Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Carla García y estamos transmitiendo en vivo para Diario TV. En esta ocasión, bueno, nos encontramos en lo que es el segundo barrio, pues en una zona muy especial para todo lo que es el paso y que, bueno, que se vio fuertemente afectado, tanto las viviendas, negocios, con todas las lluvias tan fuertes que se registraron en el 2006. Y, bueno, pues cinco años más tarde, autoridades locales han reinaugurado este lugar, este complejo departamental, en donde, bueno, hay 43 nuevas viviendas para familias, familias en especial, bueno, pues de bajos recursos. Este proyecto se realizó, bueno, tuvo una inversión aproximada de unos dos millones de dólares, que, bueno, que fue posible, primero que nada, con recursos del departamento de centros comunitarios de aquí de la ciudad. Y, bueno, son 43 departamentos, como les comentaba, totalmente remodelados. De estos, 43, 12 son de dos recámaras, nueve de dos recámaras también, pero un poquito más pequeños, y otras 22 recámaras para, otros 22 departamentos de una recámara. Ahorita, bueno, estuvimos platicando con un adulto mayor que tiene 72 años y, bueno, para él ha sido una gran oportunidad poder verse beneficiado con estos departamentos, que, como les comentaba, son para la gente de bajos recursos, en especial para aquellos que están 60% abajo de los ingresos promedios aquí en la localidad. Como les comentaba, este lugar, pues fue devastado en el 2006 y ahora nuevamente, pues se abren las puertas y se da la oportunidad a decenas de familias para que estén en ese lugar. Cabe mencionar que, ah, que hace muy especial este lugar, es que el año de la Machada es exactamente igual que cuando abrió el puerto, es la primera vez que fue cerca en 1910. Así que, bueno, este proyecto es parte de todos estos esfuerzos para reavivar el segundo barrio, para conservar su historia y tradición. Y, bueno, pues autoridades locales acaban de inaugurarlo. Este proyecto está, bueno, está encabezado por un proyecto que se llama Proyecto Vive. Entonces, las personas interesadas en poder habitar estos departamentos pueden comunicarse con ellos. Nos dicen que solamente quedan alrededor de seis departamentos disponibles. Pero, bueno, hay una lista de espera que siempre, pues está abierta para todos los interesados y que necesiten un lugar y un techo donde vivir. Yo soy Carla García. El día de mañana los invitamos a que lean la edición impresa, en donde, bueno, estaremos platicando sobre todos estos fondos que son utilizados y que para el próximo año, pues el gobierno federal está pensando en disminuirlos. Y, bueno, eso es una prueba de lo importante que son para la localidad. Buenos días.